La situación en la UAS va de mal en peor, en contra de los estudiantes de la Academia Estatal, quienes este jueves clamaron al presidente de FAPRO UAS ser racional y llamar a todos los catedráticos a integrarse a las clases. Apoyamos todas las reivindicaciones que está exigiendo FAPRO UAS, aunque está maquillando realmente lo que ellos quieren. A ellos lo que les interesa es su cuarto, eso es lo único que les interesa. A ellos no les interesan estudiantes ni más nada. Por otra parte, al rector tampoco le importa esta universidad porque ya en dos o tres meses él se va de aquí también. Entonces, problemas personales entre Santiago Guillermo y Iván Grullón Fernández no pueden venir a afectar nuestra alma mater. Porque más del 90% de los profesores están dando su docencia y pueden ver alrededor que la mayoría de los estudiantes están asistiendo a clase y se le traen su docencia. Pero la respuesta de los profesores es la misma desde hace 10 días. El llamado a no inicio de docencia se mantiene. No obstante, la posición de decenas de sus compañeros catedráticos, que como la doctora Sofía Melo, explica por qué se opone a la paralización de la docencia en la UAS. La profesora Melo negó que quienes estén impartiendo docencia en la UAS lo hagan por presión de la rectoría, como denunció FAPRO-UAS, e insiste en que el gremio debe convocar a una asamblea general. Para Noticentro, Martina Espinal.